Una pregunta que todavía no tiene respuesta. Los organizadores de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio aplazaron a junio su decisión sobre la presencia o no de espectadores locales. El público procedente del extranjero ya tiene prohibida la entrada debido a la pandemia de coronavirus, cuando Tokio y otros tres departamentos se encuentran en un tercer estado de emergencia frente al aumento de los contagios. Dadas las circunstancias, incluido el estado de emergencia actual, es posible que podamos celebrar los Juegos sin espectadores. Pero también quiero decirles que esperamos tener tantos espectadores como sea posible, si la situación lo permite. Los organizadores anunciaron además que los deportistas deberán someterse a pruebas de coronavirus cada día, cuando el plan inicial prevía controles cada cuatro jornadas. Según la nueva versión de la guía de participantes, quienes den positivo no serán autorizados a competir y aquellos que sean considerados como contactos serán autorizados a participar analizando caso por caso y según las probabilidades de transmisión del virus. El texto anima a los deportistas a vacunarse, pero no lo considera obligatorio.